presentar nuestro tema del día, lo voy a leer, está en la pantalla y dice superar la gobernanza dividida. Podemos mejorar la gestión de las aguas subterráneas transvolonterizas mediante la cooperación binacional. Y bueno, tenemos los co-anfitriones de UTEP y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nuestro moderador es Bill Hargrove, semiretirado, es el exdirector del Centro de Gestión de Recursos Ambientales de la Universidad de Texas del El Paso. Tiene intereses de investigación en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la agricultura sostenible y la conservación del suelo y el agua. Es investigador principal del proyecto de investigación financiado por el USDA sobre recursos hídricos sostenibles para la región de El Paso del Norte. Así que le vamos a ceder la palabra a usted, Bill, para que usted pueda exponer un poco acerca de sus investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rosario y Sam también, que nos han invitado a hacer esta presentación el día de hoy. Así que vamos a hacer una presentación sobre alguno de los resultados del acuífero hueco bolsón. Es el acuífero compartido entre Texas y Chihuahua. Y los resultados que vamos a compartir es de un proyecto de investigación financiado por USDA. La Universidad de Texas El Paso fue el director también. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue un socio dotado con todas las facultades también en este proceso. Así que vamos a compartir los resultados del taller del invierno que hicimos y también vamos a pasar a un panel de expertos con cuatro expertos para contestar los resultados para responder a lo que vamos a presentar y vamos a tener algunas, algún debate, un debate abierto. Entonces voy a presentar ahora a los dos ponentes que van a hablar acerca de los resultados. Presento al doctor Alex Mayer de UTEP. Es profesor de ingeniería civil y ahora es el director del centro de gestión de recursos ambientales de UTEP. Y sus intereses de investigación se enfocan especialmente en la gestión sostenible de los recursos hídricos en respuesta al cambio climático y las demandas competitivas de agua. Y en la segunda mitad de la presentación también, bueno, voy a presentar ahora a ambos ponentes. Van a hacer un cambio en medio de este taller, pero voy a presentar ahora al segundo ponente, el doctor Alfredo Granados Olivas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es profesor de ingeniería civil y ambiental, sus intereses de investigación también se enfocan en la gestión sostenible de recursos hídricos. También está muy interesado en el desarrollo fronterizo holístico de la agricultura. Entonces voy a ceder la palabra a los ponentes para dar su presentación y después vamos a pasar al panel de expertos y habrá tiempo también para el debate después. Entonces, doctor Mayer, usted tiene la palabra. Gracias. Muy bien, gracias Bill por esa presentación y gracias a Sam y a Rosario por la oportunidad de exponer en este foro binacional. Es un lugar, un foro muy acogedor y es me entusiasma mucho tener esta oportunidad. Así que el acuífero es un acuífero que ya experimenta muchos problemas respecto a la demanda. Y no hace falta decir aquí a este público que la gobernanza del acuífero es muy complicado y en cada lado hay problemas de gestión o la falta de gestión. Y en Estados Unidos y México ha habido una cooperación limitada históricamente con respecto a la gestión del agua subterránea. Bueno, para dar una reseña de lo que voy a exponer ahora, consideramos que la gestión transfronteriza de agua subterránea es posible y en el contexto de Hueco Bolsón pensamos que es necesario hacer talleres para lograr eso. Es un es un formato de taller que denominamos juegos serios. Es una forma de taller para explorar las posibilidades de extender la vida de este acuífero binacional. Entonces voy a comenzar explicando algo acerca de la situación actual del acuífero. Después voy a ceder la palabra a mi colega para hablar más acerca de los del posible contexto futuro para el acuífero. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este trabajo, como ya lo mencionamos, como Ben lo dijo anteriormente, es parte de un contexto más grande en la región transfronteriza. Hemos desarrollado una serie de modelos de investigación para explorar el futuro de los recursos hídricos para las diferentes partes interesadas. Hay diversas universidades que participan y recibimos financiamiento del USDA con subvenciones de alrededor de 5 millones de dólares en los últimos años. Y quiero felicitar a todos los investigadores, especialmente los que están aquí con nosotros en esta llamada, que han participado en esto. No sé si pueden ver aquí en la diapositiva, pueden ver mi la flechita. Si ven mi la flecha, estoy señalando ahora el acuífero hueco bolsón que traslapa en la frontera en Texas, en México, también en Nuevo México. También tenemos un enfoque en los usuarios principales, los que son Ciudad Juárez del lado mexicano y la ciudad del paso en el lado de Estados Unidos. Es importante también señalar que el agua en esta región tiene usuarios, muchos usuarios que están compitiendo con el uso del agua del río grande o río bravo. Ese agua que fluye por el río se está utilizando a una tasa muy importante y hay veces también durante años cuando el caudal de agua es muy bajo, eso causa problemas también. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos mostrando las fuentes de suministro para las dos ciudades, abastecimiento para Ciudad Juárez y El Paso. Las unidades están en miles de acres pies por año. El hueco bolsón es un acuífero concentrado para Ciudad Juárez y aunque El Paso también tiene diferentes fuentes de abastecimiento, el acuífero hueco bolsón representa la fuente más importante. Y pueden ver en la diapositiva la parte azul que representa hueco bolsón. Es un 64% aproximadamente del acuífero que va a Ciudad Juárez y un 28% que va a El Paso. Los demás usuarios incluyen servicios, usuarios de agua más pequeños, agricultores también que utilizan entre 7 y 8%. Y pueden ver que aunque la Ciudad Juárez es el usuario más importante, hasta como hace unos ocho años El Paso fue el usuario más importante y había menos uso de riegos de la agricultura. Siguiente diapositiva. Estas dos diapositivas aquí muestran el depósito o la presa Elephant Butte que muestra, como pueden ver en esta foto, a área de la represa, está en 1994 hasta un 89% de su capacidad, casi llena. Y al lado derecho pueden ver cómo queda. Aquí, como pueden ver, al lado derecho, es una imagen del acuífero a menos de 5% de su capacidad. Cabe señalar que esta foto fue en septiembre del año pasado y ahora ha subido a un 10% de su capacidad. Pero estamos con niveles muy bajos, con entregas esperadas a los usuarios, aguas abajo. Y el cuadro también a mano derecha muestra la disponibilidad del almacenamiento de la represa Elephant Butte. Y en la parte donde está ese cuadro amarillo muestra que está muy, muy seco. Y esto resalta la disponibilidad y la escasez de agua de superficie. Ahora, respecto al abastecimiento de agua subterránea, las elevaciones de agua subterránea han disminuido casi medio metro cada año o 1,5 metros cada dos años. En la última década, último par de décadas, esa reducción ha bajado un poco, como el paso ha usado menos hueco, el hueco bolsón. Eso es. El acuífero fue formado en la última, en el último periodo mojado que fueron enterados y vemos un aumento de agua dulce de alrededor de 10 miligramos por litro al año por causa del bombeo del agua dulce y a reducir el agua salida, salina, en el acuífero. Se ha habido un aumento de aguas salobres comparado con el agua dulce. Esto, vamos aquí a determinar los cambios en el suministro. Se calcula aquí el agotamiento de agua dulce y el momento en que se va a agotar completamente el agua dulce. Para decirlo, simplemente, el agotamiento es la diferencia entre el bombeo y la recarga. La recarga, recordemos que es 33.000 acres pie por año. Hay un poco de incertidumbre, pero podemos ver que, sin importar cuál quede sea el cálculo, como dije antes, hay mucho más bombeo que recarga. La otra parte de este cálculo que necesitamos para calcular el tiempo de agotamiento del agua dulce, del hueco bolsón, es el volumen de agua dulce recuperable. Esta es otra cifra también, en cierta medida, incierta, pero estamos llegando a un consenso en el cálculo. Se calcula que el volumen de agua dulce es 6 millones y medio de pies acre. Con este cálculo, tenemos un poco más de cuatro décadas, 42 años para el agotamiento total, considerando las tasas de bombeo actual y la tasa de agotamiento de reducción. Ahora, en cuanto a los escenarios que se proyectan para el futuro, si hueco bolsón continúa siendo manejado, gestionado de la misma manera, en inglés dicen business as usual, o sea, esto, estamos tomando este modelo para el cálculo, tomando el periodo de los próximos 50 años, calculamos que las tasas de bombeo van a aumentar en un 30% más o menos, con aumentos poblacionales en la ciudad de Juárez, en Ciudad Juárez y en El Paso. Y además, debido a la mayor dependencia de hueco bolsón en El Paso, ya que cada vez hay menos agua de superficie del río Bravo, río Grande, el uso per cápita estamos asumiendo que va a ser igual, pero en la realidad probablemente vaya a haber menos agua de superficie y más canales. El cambio climático también va a afectar la disponibilidad de agua y esto va a aumentar las tasas de bombeo aún más de lo que estamos calculando, estimando actualmente. Sabemos que El Paso Water, o sea, los dos servicios públicos que operan los servicios de agua en El Paso, El Paso Water, y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, ambas planean implementar ciertas medidas para reducir la dependencia de hueco bolsón, pero necesitamos tener una base como para poder hacer los cálculos del futuro. O sea, no estamos factoreando en este momento esas posibles o potenciales reducciones en la demanda. Siguiente diapositiva. Haciendo un poco de seguimiento sobre la parte del cambio climático, lo que se ve en las gráficas superiores son los resultados del modelado a 50 años, considerando la disponibilidad de agua de Elephant Butte. A la izquierda tenemos escenarios de proyecciones ya muy secas. En el medio, un escenario seco también, pero que probablemente sea el que más, tiene más probabilidades de ocurrir. Entonces, en estas gráficas, en la parte superior, es importante ver las líneas rojas, la línea punteada roja. Y muestra cuáles son los resultados con estas proyecciones. Podemos ver un escenario, una situación muy seca. Estas distribuciones, más o menos son la mitad de la distribución total, pero un escenario un poco más optimista en el medio, donde la distribución es siempre un poco menor. Un futuro bastante seco en cuanto al suministro de agua dulce. Las gráficas de abajo muestran el agua almacenada en hueco bolsón y vemos la tasa de agotamiento en estas tres situaciones, en estos tres escenarios. Estas disminuciones en el almacenamiento se debe al bombeo continuo en línea base, tanto en hueco bolsón que por parte de las ciudades y los otros usuarios distribuidos. Esto también está reduciéndose. Vemos la cantidad de agua de superficie disponible. Vemos que de un escenario muy seco a un escenario ya muy húmedo con más agua disponible en superficie. Eso mejora la situación de hueco bolsón, pero de todas maneras la demanda está aumentando y cada vez hay más dependencia de hueco bolsón por la reducción de agua de superficie. Ahora vamos a calcular el tiempo de agotamiento basándonos en nuestra nueva tasa de bombeo que considera un aumento del 30% en bombeo considerando que la recarga se mantiene igual. En este caso tenemos una tasa de agotamiento de un poco más de 200.000 acre pies por año utilizando el mismo volumen de agua dulce recuperable de los cálculos anteriores. Llegamos a un tiempo de agotamiento de 31 años, unas pocas décadas. Le paso la palabra a mi colega Alfredo Granados que nos va a hablar de cómo implementamos estos talleres del juego serio o serious games y cómo usar este escenario y la situación actual y las proyecciones para el futuro en estos juegos serios. Sí, gracias Alex, gracias Rosario y Sam por organizar esto. Gracias a nuestros colegas binacionales por los resultados tan interesantes que han tenido en estos proyectos. Una de las cosas más importantes que tenemos en el proyecto es que tenemos contacto directo con las partes interesadas, lo hemos tenido a lo largo de todos estos años en el proceso y la etapa final que se hizo el invierno pasado fue sobre cómo implementar estos juegos serios esta hipótesis y si nos pueden pasar a la siguiente diapositiva por favor. La conclusión aquí es que la idea que tenemos la principal motivación para presentar esto es que podríamos llegar a algún tipo de crisis por la disponibilidad de recursos de aguas de superficie que son el principal recurso para el agua potable de la región. Entonces también nos dimos cuenta de que tenemos recursos en común, un pool de recursos comunes, recursos binacionales compartidos por las ciudades principales en estas cuencas y es uno de los activos más importantes que tenemos para lograr la participación de la gente. Esta es la metodología que se ha utilizado para evaluar o para encarar la mitigación de los riesgos ambientales y los recursos naturales. Es una metodología común que se aplica en diferentes países. El ejercicio la idea del ejercicio es que participen directamente los participantes trabajen para resolver un reto realista pero hipotético con la intención de aprender con el nuevo material que tenemos o diferentes enfoques para manejar esto, gestionar estos recursos hídricos. se simula un proceso de decisión con diferente calidad de posición toma posiciones de diferentes calidades y una negociación y proponemos la participación de todas las partes interesadas para explorar soluciones binacionales y es interesante también porque tenemos la participación de los diferentes servicios municipales y los diferentes partes interesadas para lograr una solución al agotamiento de agua de superficie en la región al agua de subsuperficie en la región el diseño bueno los talleres llevan a cabo seis sesiones que se extendieron a lo largo más o menos 12 semanas en línea con Zoom tuvimos una plataforma para que pudieran participar y colaborar todos los participantes eran principalmente de los sectores municipales e industriales y sectores de gobierno los seleccionados en nuestra propuesta tuvimos de 13 a 20 participantes por sesión cada participante estuvo presente en un promedio de tres sesiones y media de estas de estas juntas de estas reuniones tanto de Estados Unidos como de México el enfoque principal el marco de referencia que utilizamos principalmente fue la situación actual de Hueco Bolsón se explicó ya vieron algunas de las cifras se habló de los riesgos de seguir encarando el problema de la manera usual o el business as usual utilizando el mismo modelo como presentó Alex queríamos también llegar a entender o queríamos que los participantes vieran cómo prolongar la vida o extender la vida de estos acuíferos también consideramos que los principales usuarios son los servicios de agua públicos el paso water y la junta municipal de agua aun cuando también hubo otras consideraciones por las cuestiones de la irrigación y la agricultura presentamos modelos los modelos que utilizamos para llegar a estas cifras para calcular las tasas de agotamiento basándonos en la situación actual o la situación de bueno business as usual o seguir haciendo lo mismo y con la información que tenemos disponible los diversos estudios que pudimos conseguir entonces consideramos esta estructura de modelos se hicieron ciertas suposiciones y proyecciones o la trayectoria a lo largo del tiempo y le preguntamos a los participantes cuál era su nivel de confianza en el modelo entonces las decisiones que estamos considerando con estos supuestos básicos acá tenemos el marco de referencia que se les explicó primero era cuánto tiempo podemos extender la vida o la disponibilidad de agua dulce en hueco bolsón todos estuvieron de acuerdo en que tenemos que reducir la tasa de agotamiento basado en lo que les mostramos pero también les preguntamos por una estimación un cálculo de cuánto tiempo o en qué medida deberíamos reducir la tasa de agotamiento del consumo cuáles serían las cifras también les preguntamos cuánto debería reducir el bombeo cada una de las ciudades cuánto debería reducirse en Juárez cuanto en el paso las cifras fueron bueno reducir en este momento Ciudad Juárez bombea más agua en este momento que el paso un 67% de acuerdo a lo que se mostró en la presentación también consideramos si debíamos reducir el bombeo en cantidades iguales por supuesto el impacto sería menor para Juárez porque bombeamos más agua de acuífero si los porcentajes debían ser diferentes o iguales porcentajes con lo cual habría un mayor impacto al reducir el bombeo en Ciudad Juárez consideramos qué medidas cada ciudad debería tomar para reducir el bombeo y también hablamos de la cuestión del costo de reducir el bombeo la extracción de agua y tenemos cada ciudad tiene un enfoque diferente por ejemplo Ciudad Juárez podría solucionar el problema de las fugas que tenemos en el sistema de distribución de agua en Ciudad Juárez el paso por ejemplo podría reducir el uso de agua en exteriores para jardines y demás diferentes opciones entonces para sustituir el agua del acuífero de hueco bolsón por ejemplo se habló de expandir la desalización en el paso Juárez ha comenzado a considerar esto como una alternativa y también les dimos la opción de tratar aguas hervidas para poder potencialmente recargar el acuífero también se consideró importar agua de otros sitios otra opción y incentivar también la conservación y reducir por supuesto fugas en la infraestructura también considerando que es un sistema binacional móvil dinámico y hay un pool de aguas común para ambas ciudades decidimos que hay que tomar medidas de ambos lados y que si decidimos que si un lado hace algo afectaría al otro y viceversa entonces el costo debería ser distribuido o acargado por ambas comunidades también debía ser diferente del porcentaje de reducción de cada lado probablemente necesariamente fondos de diferentes sitios la ciudad de México o fondos internacionales de otras agencias entonces respecto a las decisiones y las implicaciones si no hacemos nada ya para veinte cincuenta pues habrá que reemplazar completamente el agua dulce a través de bombeo en hueco bolso sería un proceso costosísimo que implica reemplazar por lo menos un cincuenta cincuenta de de desalinación de agua desalinada desalinada y agua importada implica un costo de alrededor de setenta y cuatro millones de dólares y solamente para el el paso alrededor de cien o doscientos millones para Ciudad Juárez es son proyecciones importantes costosas pero hay otras alternativas también respecto a medidas menos costosas pero si no resolvemos esto las implicaciones son costosas o enfrentaríamos un cambio drástico respecto a la disponibilidad de agua del hueco bolso entonces son las opciones que consideramos hubo siete opciones que para considerar en este juego en este ejercicio pueden ver aquí en la gráfica los costos asociados con las diferentes alternativas para reducir el bombeo como por ejemplo reducir el bombeo de cada ciudad por aproximadamente cincuenta por ciento con un lapso de tiempo con un lapso de tiempo de treinta y siete años tal como muestra la gráfica entonces a los participantes se les ofrecieron las diferentes alternativas para extender la vida del acuífero hasta en el ejercicio más largo setenta y tres años reduciendo el bombeo de el acuífero por cuarenta mil diez acres por año una reducción de la demanda de trece por ciento bueno entonces los resultados del ejercicio fue que realmente nadie quiso seguir con las cosas con el status quo tal como está eso es un resultado muy importante el cual significa que existe una conciencia verdadera sobre la magnitud del problema entonces el rango de las reducciones propuestas de bombeo variaba entre treinta y tres a noventa y siete por ciento dependiendo las respuestas de la encuesta que sería costosísimo eliminar el bombeo que no es una opción realística entonces la propuesta más común se enfocaba en una reducción de bombeo de heredador de treinta y ocho por ciento el cual nos da una vida de alrededor de cincuenta años del acuífero y el rango de la reducción de responsabilidad podemos ver aquí los números de los encuestados es un rango y bueno entre las discusiones hablábamos de reducir los volúmenes en partes iguales iguales si hacemos una reducción de volúmenes iguales eso tendrá un impacto mucho más grande y si tenemos una reducción por porcentajes porcentajes iguales eso también tendría un impacto muy importante en el acuífero entonces acerca de la discusión de posibles políticas o medidas públicas que se pueden tomar como para tener mejor conservación pues se habló de la posibilidad de incentivar la conservación es decir dar beneficios para reducir el bombeo o conservar el agua en los domicilios y también hacer que el abastecimiento sea más costosa eso es otra alternativa recomendada y también reducir las fugas que sería muy costosa especialmente para Ciudad Juárez con la infraestructura antigua eso sería costoso hacer toda la reparación necesaria también la idea de importar agua de largas distancias será muy costosa y por eso no hubo ningún consenso respecto a las mejores políticas de seguimiento por eso el mejor consenso era de tener una idea más clara del objetivo y del plazo de cuánto tiempo podemos aumentar la vida del acuífero y tener una mejor idea de los gastos que implica todo esto entonces la discusión acerca de la distribución y la distribución y compartición de los gastos era de que bueno Ciudad Juárez por sí mismo no puede reducir el bombeo por más de 50% por 15% es decir el cual significa que ambos países deben compartir los gastos implicados no consideramos el aumento de abastecimiento y las medidas de conservar agua que pueden ser más económicas en México bueno otros resultados importantes es que hubo una convergencia importante acerca del objetivo general de prolongar la vida útil del acuífero todos los participantes querían prolongar la vida del acuífero eso fue un entendimiento general todo el mundo quiere conservar el agua pero alguien tiene que pagar por esas acciones también hubo mucha confianza amplia en los resultados del modelo es decir que nuestro público aceptó nuestras cifras y los resultados que presentamos basados en lo que ellos ya saben acerca del acuífero y el plazo que reportamos sobre el agotamiento que parece muy realística en base a lo que ellos ya conocen cabe destacar que contábamos con representantes de las agencias hídricas en estas juntas así que son conocedores del tema y por eso pudieron entender las cifras y las aproximaciones incluidas en este juego también hubo un acuerdo importante sobre el agotamiento del hueco bolsón que es un asunto binacional compartido todo el mundo entendía que es necesario tener un enfoque binacional para resolver estos problemas pasamos a la siguiente diapositiva entonces de las siete opciones que vimos de aumentar el financiamiento y el apoyo consideraron esas opciones y no tomaron decisiones definitivas pero fue un proceso de pensar acerca de cómo colaborar de forma binacional que tuvo un resultado muy positivo para el intercambio de ideas en un escenario informal nuestro reto entonces fue convertir estas metas y realizaciones en objetivos reales y medidas y cómo podemos convertir este juego en un ejercicio serio que podría tener un impacto y eso es básicamente lo que abordamos con este ejercicio la idea es de que existe un verdadero consenso y que el público entiende la realidad de los problemas que nos avecinan y bueno eso es básicamente resumen de nuestro proyecto y nuestra investigación gracias y le cedo la palabra nuevamente a usted Bill muy bien gracias gracias muchas gracias doctor Bayer y doctor Granados han cubierto muchísima información y ahora hemos invitado a cuatro expertos para responder a esta situación tenemos dos expertos mexicanos y dos expertos de Estados Unidos en este panel para dar sus breves respuestas y escogemos a estas personas no solamente por su experiencia técnica pero también por su experiencia los cuatro panelistas todos tienen experiencia importante en estos temas de los que estamos hablando así que voy a presentar a los cuatro panelistas y hemos pedido a cada panelista que tomen seis minutos solamente para responder brevemente a la información presentada y después vamos a tener un debate abierto para que el público haga sus preguntas primero tenemos al doctor Carlos Alatorre de Juárez es profesor de geoinformática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez actualmente es el director de la Cuenca de Conagua sus intereses de investigación y docencia incluyen procesos ambientales y cambio climático cambio global ciencias del agua y ambientales y administración pública también tenemos a doctor Oscar Fidencio Ibañez Hernández es el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua también profesor de la Universidad de Ciudad Juárez tiene más de 30 años de experiencia como consultor en geotécnica ingeniería ambiental en Estados Unidos y México y Canadá también y también tenemos de Estados Unidos al doctor Gabriel Extin es profesor de Derecho y director del programa de Derecho de la Energía y el Medio Ambiente de la Escuela de Derecho de la Universidad Agrícola Texas A&M Fort Worth Texas es asesor y consultor experto en cuestiones de Derecho Ambiental y del agua en Estados Unidos y al nivel internacional sus investigaciones se enfocan en recursos naturales y las cuestiones medioambientales a nivel nacional e internacional también tenemos al señor Edward Lucina ingeniero de caminos y ex comisario de Estados Unidos de SILA ha dirigido un equipo de Estados Unidos en la elaboración de acuerdos internacionales entre Estados Unidos y México para gestionar mejor las aguas de Río Colorado durante las condiciones de sequía y ha desarrollado una amplia gama de acuerdos internacionales con México relacionados con el agua agres residuales y los asuntos funturizos así que le vamos a dar a cada panelista seis minutos para su respuesta y vamos a comenzar con el doctor Carlos a la torre adelante doctor usted tiene la palabra hola qué tal buenos días a todos es un placer estar aquí agradezco la invitación y pues bueno prácticamente estrenándome como el director general del organismo de cuenca del río bravo la parte federal que administra y ejerce las políticas públicas en cuanto a la administración del agua a lo largo y ancho de todo el río bravo ahorita viendo los perfiles de los compañeros indudablemente vemos a un compañero que formó parte de la sila me gustaría primero comenzar que si bien cómo podríamos enmarcar una serie de acciones o operativizar esta serie de estudios que se están haciendo de forma binacional entre universidades de ambos países no me gustaría dejar pasar por alto desde que hay un acta que nos remite al año de 1970 que es el acta 242 donde se puso las reglas en que se debería operar estos programas binacionales para la correcta administración de los acuíferos transfronterizos que hay entre Estados Unidos y México hay que decir que en esta serie de acciones pues sila la sila como tal asumió la rectoría en el sentido de que iba a ser la instancia que se encargaría de hacer las gestiones pertinentes para conseguir los recursos de ambos países también iba a ser la instancia que iba a concentrar la información que se generara en todos los programas desde la caracterización y el monitoreo que debe de haber de estos acuíferos binacionales pues de 1970 a la fecha pues hay que decir que ha sido relativamente poco lo que se ha hecho tanto de la parte mexicana como de la parte estadounidense en este ámbito o en este marco legal que se estableció desde el año 1970 indudablemente tanto con agua y también la sila hay que decir pues se ha enfocado precisamente a este acuífero que es objeto de nuestro estudio al acuífero Bolsón del Hueco pero indudablemente por ejemplo los resultados que nos muestran en este proyecto pues ha sido una iniciativa de las universidades tanto de Texas Nuevo México y de la parte de Chihuahua sin embargo creo que este proyecto en particular puede ser la punta de lanza donde se dé de nueva cuenta la pauta a seguir para volver a reunir a las autoridades binacionales tanto con agua tanto a la junta central de aguas de Chihuahua así como las demás instancias de los otros países no podemos pasar de largo que tenemos que meter todos estos estudios y nuestros resultados en estas investigaciones en el marco legal que ayude a operativizar todas estas acciones indudablemente vamos un muy buen camino en lo particular participé en este proyecto por invitación del doctor Alfredo Granado formamos parte del grupo de investigadores del lado mexicano entonces en términos generales eso indudablemente yo creo que asumo el compromiso de suerte que hay que decir que esta oportunidad que me da el gobierno federal de tomar las riendas o tomar el control de toda esta región hidrológica me comprometo a de este en la medida de las posibilidades construir entre todos cuál es el camino a seguir cuáles son las instancias que deberían estar involucradas incluso del lado mexicano dado que la cuenca del río bravo entra en una en una región de seguridad nacional la SILA pertenece a la secretaría de relaciones exteriores de México podríamos crear un grupo de trabajo donde mostráramos estos resultados y las probables acciones que requeríamos para subirlas al comité al a la SILA tanto del lado mexicano como americano entonces hay que decir que esta es una gran oportunidad conozco el proyecto desde el año 2015 y pues por lo pronto es lo que quisiera decir aquí y luego retomar otros aspectos que indudablemente ayudarán a enmarcar esta necesidad porque no solamente es el acuífero del bolsón del hueco tenemos otros muchos acuíferos que no son reconocidos ni por Estados Unidos ni por México y que indudablemente el cambio climático va a hacer que dependamos más de estas fuentes tan importantes y que son compartidas para ambas naciones muchas gracias ahorita espero otro turno si les parece muchas gracias Carlos a continuación el doctor Oscar Ibáñez Oscar muy bien buenas tardes a todos bueno mira es evidente que este problema se tiene que atender desde una perspectiva binacional yo creo que de eso nadie le queda duda cómo se ha ido atendiendo bueno y además tenemos una instancia binacional formal que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas como lo comentó Luis Carlos el acta 242 y luego después la 289 y luego el acuerdo de los ingenieros principales del 2009 son ya las actividades específicas que se han desarrollado para tratar de abordar este tema de manera formal de manera binacional digámoslo así con esa formalidad algo se avanzó y sin embargo en paralelo también ha habido otros esfuerzos de carácter informal yo creo que todos los que estamos aquí recordamos el ejercicio que tuvimos del paso del Norte Water Task Force que fue más o menos de 1999 al 2009 más o menos en ese periodo que donde se hicieron varias varias cosas ahorita que estaba viendo las gráficas del estudio pues yo creo que los primeros los primeros datos de carácter binacional del paso del norte los generó este Task Force y eso fue un grupo hasta cierto punto informal que involucraba ciertamente a las autoridades del SILA pero también a los operadores tanto de usuarios de riego como usuarios de uso público urbano algunos académicos y gente de la comunidad ahí salieron cosas interesantes recuerdo por ejemplo el mapa binacional que se generó de los pozos de la explotación de pozos el mapeo que se hizo del acuífero en fin yo creo que se avanzó y su rayo de que fueron esfuerzos concurrentes esto se dio de una manera más informal con una con una estructura un poquito más suelta pero que permitió una colaboración más explícita y aquí quiero llamar la atención sobre la diferencia fundamental de la cooperación binacional la cooperación binacional formal que tiene que pasar por México y Ciudad de México y Washington tiene 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 unas líneas muy 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 gruesas de donde creo yo que no se puede salir sin embargo la cooperación local como los esfuerzos de este proyecto que nos tiene aquí reunidos o lo que hizo el paso World Task Force eso da mucha más flexibilidad y libertad para intercambio y discusión y avance de algunos proyectos entonces y a mí me parece que son esfuerzos complementarios yo creo que no hay que perder de vista que que se necesitan las dos cosas los esfuerzos locales por otra parte activan de manera explícita los esfuerzos locales en cada uno de los países porque cuando hablamos de cooperación binacional tenemos que asumir que hay algo que está haciendo un lado de la frontera y algo que está haciendo el otro lado de la frontera de tal manera de que de que la cooperación se da de cosas que se están haciendo no 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 por iniciativa de uno o de otro lado y entonces detonar la digamos la actividad local de los actores locales es muy importante para que realmente haya una cooperación binacional efectiva cuando la cooperación binacional sea solo en las esferas federales formales la realidad es de que no es muy efectiva y cuando cuando subrayo esto de que no es muy efectiva no quiere decir que no sirva simplemente requiere pues de este otro esfuerzo complementario de la base de los actores locales por ejemplo algunas de las cosas que se plantean aquí en el portafolio de tanto para Ciudad Juárez como para El Paso y todos sabemos que que Las Cruces o Doña Ana debe estar involucrado por por el tema de del volumen que hay en la mesilla y que usa tanto Juárez como El Paso pero también que hay una parte que está usada para cuestiones de riego en el lado de Nuevo México si no se detonan para que los actores empiecen a a realmente operar cosas no los puede hacer que opere el SILA o la CONAGUA o el US Bureau of Reclamation tienen que ser los actores locales los que tomen esos acuerdos entonces el modelo que que creo yo que debemos de continuar es un modelo complementario entre cooperación binacional formal y una cooperación binacional más flexible local de actores locales que sea lo que le dé sustento a los avances que puedan darse en el ámbito federal hasta ahí lo dejaría muchas gracias pasando ahora a los dos panelistas de los Estados Unidos primero el doctor Gabriel Ekstein quiero explayarme un poco sobre algo que el doctor Ibáñez estaba diciendo que es la perspectiva local porque creo que esto es absolutamente crítico como él dijo tenemos una estructura formal que que es a nivel nacional entre las naciones pero al mismo tiempo los locales son los que van a estar viviendo atravesando por esta situación con el agua y tiene que haber algún tipo de mecanismo para incorporar a estas partes interesadas locales en el proceso formal entonces cuando tenemos un proceso formal tiene que ser formal pero tiene que ser local yo iría un paso más allá de lo que estaba diciendo mi colega esas instituciones locales las partes interesadas locales tienen que ser incorporadas al proceso formal para que tengan una participación para que tengan una voz para que estén sentados a la mesa vimos 318 319 en el río colorado creo que necesitamos algo similar en este contexto necesitamos traer a la gente que está muy involucrada en el proceso y que tiene un interés en el resultado y yo creo que esto nos lleva la pregunta como seguimos adelante debemos establecer una comisión un grupo de trabajo un task force no me preocupa tanto qué es lo que podemos crear sino que me importa más quiénes participan quiénes están involucrados y por eso esto tiene que ver con la participación local ya sea que sea una comisión un foro una fuerza de trabajo lo que sea a la que se le asigne esta tarea la gente asignada tiene que estar partícipe partícipe en lo que es crítico ahora para qué están siendo asignados es para estudiar la situación o para elaborar potenciales soluciones yo creo que hay que darles la tarea una tarea que va más allá de la investigación tiene que ser la de elaborar soluciones potenciales obviamente tendrá que ir por el IWA y por SILA pero tiene que ser un abordaje local para ver cómo resolver la situación y eso creo que va a ser algo más productivo y debería debería haber iniciado mis comentarios diciendo que la situación no creo que sorprenda a nadie sabemos que hueco de bolsón se estaba hueco de bolsón se estaba agotando lo sabíamos en los 90 por los estudios previos realizados pero este estudio más reciente pone en evidencia el hecho de que se sigue agotando a lo mejor no a la misma velocidad pero va a llegar un punto de agotamiento y tenemos que hacer algo al respecto y un último punto que quiero mencionar en cuanto a los mecanismos de gestión mecanismos de gobernancia y a lo mejor esto es parte de la tarea que podría encarar este foro o comisión y es cuáles son las medidas que vamos a tomar las acciones que vamos a recomendar como potenciales soluciones se ha mencionado la conservación se ha mencionado el reciclado o la reutilización pero creo que tenemos que pensar un poco más a lo grande desde la perspectiva mayor sobre el problema y voy a proponer algo que a lo mejor es un poco radical únicamente para poder comenzar la consulta la unitización que tal si consideramos a hueco bolsón como una unidad única teniendo un organismo regente de un organismo de gobernancia que tome decisiones sobre cómo gestionarlo y cómo distribuir el acuífero en este momento tenemos dos lados los servicios de agua en ambos lados que se reúnen comparten datos y demás pero tratan de tomar decisiones tratar de tomar decisiones separadas sobre por ejemplo cuánto disminuir el bombeo de un lado del otro todo eso se complica pero si esto se hiciera a través de un ente un organismo que tuviera la autoridad para tomar decisiones para todo el acuífero si habría peleas estoy seguro pero podría ser un punto de partida esto para la discusión para el debate para ver si podemos tener una gestión más sustentable se habló en los comentarios se habló de sostenibilidad de sustentabilidad pero el manejo más sustentable la gestión más sustentable de este acuífero con un ente único que decide sobre el bombeo en ciertos sitios ciertas condiciones ciertas tasas de bombeo pero considerando este ente como una unidad considerando el acuífero como una unidad para poder gestionar este agotamiento a lo largo de un horizonte temporal y decidir si va a ser 30 años 50 años 80 años o lo que pudiera ser esto es algo que quería mencionar para el debate gracias muy bien muchísimas gracias y el último ponente es el señor Ed Lucina adelante gracias Bill gracias Rosario es un día maravilloso aquí en Ciudad Juárez puedo ver por la ventana que el tiempo es maravilloso lamentablemente estamos todos aquí todavía encerrados protegiéndonos contra la COVID pero es muy bonito el tiempo yo que tengo muchos años en esta región y tengo mucho interés sobre estos temas desde hace largo tiempo y realmente me entusiasmó muchísimo cuando me invitaron ser parte de este panel así que agradezco mucho la invitación hay algunos puntos importantes primero la pregunta es si es necesario tener una acción binacional y qué forma debe tomar esta acción ahora como hemos comenzado este diálogo sobre hueco bolsón entendemos que es una fuente de abastecimiento de agua importantísima para esta región que se está agotando de una forma insostenible así que no cabe lugar a dudas de que la acción binacional es imprescindible y es hora de tomar esta acción el bombeo está agotando el acuífero de una forma tan rápida una tasa que va a afectar a nuestros hijos no estamos hablando a dos o tres generaciones del futuro sino estamos hablando de que esto va a afectar a nuestros hijos si no tomamos las medidas adecuadas y la situación económica en ambas ciudades importantes de Estados Unidos y México va a quedar afectada tenemos que tomar acción ahora de manera formal e informal también estos estudios de juegos serios es un paso muy importante pero también necesitamos organizarnos y tener liderazgo binacional con la tarea de tomar liderazgo y avanzar necesitamos contar con integrantes importantes que tengan influencia que pueden tener un cargo para tomar decisiones y tenemos que tomar medidas para reducir significadamente los bombeos los retiros de hueco bolsón y el otro tema es cómo encontrar las soluciones para encontrar las soluciones tenemos que estar de acuerdo primero en el problema todos en ambos países que nos responsabilizamos algo en la investigación y el consumo de este agua al abordar este problema tenemos que estar de acuerdo acerca de la naturaleza del problema y de esa forma pero solamente de esa forma podemos avanzar y tener tomar acciones si estamos unidos podemos tomar acciones y conseguir apoyo hay varios que nos pueden apoyar de forma técnica y financiera el EPA la agencia medioambiental de Estados Unidos es una forma de apoyo nos ha dado financiamiento para tomar medidas para abordar estos problemas hídricos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos y el programa del EPA está por actualizarse ahora en 2020 también necesitamos el apoyo de líderes estatales y de diferentes departamentos federales que es el departamento del interior del Estados Unidos es un departamento importante que tiene su mandato estrictamente doméstico pero es importante también el Banco Interamericano de Desarrollo que es un banco dentro del marco del TLC que ha dado financiamiento importante a muchas comunidades para proyectos de desarrollo esto es es otra fuente donde podemos conseguir apoyo para estos esfuerzos pero tenemos que preguntarnos qué es el camino que tenemos que emprender qué son los pasos importantes próximos que tenemos que tomar yo creo que es importante formar un grupo de trabajo binacional con la tarea de tomar decisiones y analizar el problema con el objetivo de extender la vida de hueco bolsón el objetivo es muy claro tenemos que encontrar la forma de reducir las extracciones de hueco bolsón de una forma educativa para todas las partes y cuando yo fui director de la comisión México y Estados Unidos abordaron problemas de sequía muy graves que afectaron a los habitantes en ambos lados de la frontera fue un proceso de construir confianza como es un recurso un recurso compartido compartimos todo y tenemos que entender eso al avanzar atacar este problema porque tenemos que abordarlo de una forma para evitar el agotamiento de hueco bolsón algunos dirían que aquí en Ciudad Juárez estamos un poco avanzados en esto porque hemos aplicado ya algo de la ciencia y la ingeniería respecto al problema pero hace falta más estudios amino a todos a que investiguen las minutas 16 19 22 muchas minutas que están en el sitio de internet de SILA que explican las medidas que hemos tomado para abordar los problemas de sequía en la región fronteriza donde hay muchísimos habitantes y también un producto interno bruto muy importante económico que depende de ese agua así que animo y aliento a todos que consideren estas acciones ya muchas gracias muy bien y gracias a todos los panelistas por su perspicacia y sus observaciones muy importantes gracias a los panelistas también que presentaron los resultados de la investigación fue una presentación muy interesante vamos bien con el orden del día y con el tiempo que hemos asignado para esta parte del temario y ahora ha llegado la hora del debate y recibir las preguntas y observaciones del público así que vamos a pedir al público que escriban sus comentarios por favor en el chat y vamos a intentar responder a las preguntas al máximo que podemos por favor escriban sus preguntas en el chat si Bill si investigue ya va a ver que ya están ya están muchas preguntas ok lo voy a ver que están ahí hay preguntas y parece que la primera aquí es una pregunta una pregunta de Randall Hansen pregunta si existe algún plan para actualizar el modelo Haywood Yeager de USGS para obtener un análisis más detallado de escenarios de mitigación y adaptación no sé si doctor Alex sería tan amable de contestarlo tengo entendido también que el doctor Kumar está aquí en esta llamada con sus colegas de la universidad agrícola A&M que y tienen planes de actualizar el modelo Haywood Yeager estoy de acuerdo que pues conviene tener un modelo más sofisticado que el modelo actual que utilizamos a la medida que avancemos tomando decisiones importantes sobre el futuro del acuífero Muy bien y la siguiente pregunta hace Rubén Chávez y dice que el tiempo de agotamiento completo solamente aborda el agua dulce ¿qué tal del agua salada que también está en el fondo del acuífero o agua salada o reciclada de la ciudad Alex ¿tienen alguna estimación acerca de la cantidad de agua salada que contiene? Bueno en mi mente no tengo cifras pero sí seguramente hay una cantidad mucho más de agua salada que la cantidad existente de agua dulce nuestro estudio ha enfocado en el agua dulce también hace falta estudiar la sostenibilidad del agua salada todos sabemos que proyectos de desalignación son costosas no son gratuitas así que bueno también ha habido estudios sobre la disponibilidad de agua salada en la región eso podría ser información importante y digna de investigar muy bien también hay una pregunta si hay estimación alguna sobre el flujo de agua subterránea en transfronteriza en la zona si hay alguna análisis acerca del flujo de agua subterránea por la frontera doctor Granados quiere abordar eso bueno siempre ha habido análisis acerca de esto del agua que proviene del área de Juárez también se ajusten los estudios por el agua que mueve del norte al sur a través de México y toda la región todo eso depende de la red del acuífero y el volumen bombeado los volúmenes de migración hacia México están ahora medidas por este sistema de migración también tenemos algunos comentarios aquí relacionados con los comentarios que han dicho los panelistas algunos dicen que están completamente de acuerdo con el doctor Ibáñez y el doctor Extin de que la acción local es muy importante y que no podemos depender de la autoridad central y federal y que al fin y al cabo son los habitantes locales que sufrirán los daños así que deberán ser ellos los que y busquen soluciones no sé si doctor Ibáñez o señor Extin desea abordar este tema yo creo que es un comentario muy interesante que es una realidad que son los habitantes locales que sufrirán los daños o en su caso obtendrán los beneficios entonces ¿por qué no deben ser ellos los que busquen las soluciones? ¿por qué perdón estoy cambiándome de canal lo que creo que debería de enfatizar nada más es que son esfuerzos complementarios o sea si realmente queremos hablar de una cooperación binacional no podemos descartar los mecanismos formales lo que sí está claro es que si no hay estos otros mecanismos informales el proceso puede ser muy lento y poco eficiente yo yo estimo pues que deben de ser las dos de manera concurrente muy bien gracias doctor extin desea agregar algo si me permite agregar un comentario a ese punto estoy estoy completamente de acuerdo que la participación y la inversión local resulta extremadamente importante sin embargo el problema es tan enorme y el crecimiento en ambas ciudades es grandísimo también así que el impacto ocasionado por los intereses nacionales en estas áreas y la cantidad de crecimiento realmente está conectado al auge económico que ha sucedido en ambos países por lo tanto yo creo que es necesario tener inversión y participación local pero también con conocimiento estatal y federal del problema trabajando con con agua con funcionarios de semarnat con el departamento de interior de eeuu y los demás funcionarios que pueden participar y eso tendrá resultados importantes ¿Puedo intervenir? Disculpen nomás una pregunta Omar Martínez Sí, adelante adelante Gracias Bueno, en términos generales yo creo que hay consenso indudablemente el empoderamiento de las comunidades locales indudablemente es lo que detonará que los mecanismos institucionales incluso locales y también en otros órdenes de institucionales se activen indudablemente prueba de ello es que indudablemente también quedó en papel quedó en archivo muerto en el año del 2006 Estados Unidos aprobó una ley la 109 448 donde el gobierno de Estados Unidos se comprometía se comprometía a echar a andar esta maquinaria para el estudio de los acuíferos transfronterizos incluso Estados Unidos creó una ley pública donde se comprometía a financiar tanto del lado mexicano como el estadounidense este tipo de proyectos acciones que permitan prolongar en el tiempo la sustentabilidad del recurso hídrico pero yo creo que indudablemente del lado mexicano también hay que crear una corresponsabilidad es decir yo creo que si es necesario estoy de acuerdo al escuchar a todos los panelistas en término general pero si me quedo con lo que menciona hacer énfasis con lo que muy bien acotó este Oscar Ibañez o sea no es es imposible echar a un lado las demás instancias que son las que realmente operativizan las políticas públicas financiamiento etcétera etcétera las que realmente no pero indudablemente el empoderamiento local es importante gracias muy bien gracias tenemos un comentario de Rosario Sánchez que dice nosotros los científicos siempre queremos más datos cuántos datos más necesitaríamos para poder desarrollar estrategias para detener el agotamiento o se trata más de una cuestión de toma de decisiones y de voluntad de voluntad política que es lo que piensan sobre la propuesta del doctor Eckstein sobre la unitización del acuífero es eso factible bueno hay varias partes en esto yo no sé a lo mejor el doctor Eckstein querría comentar o sea está preguntando tanto si necesitamos más investigación o si se trata más de una falta de voluntad política y a lo mejor podría comentar un poco más sobre su propuesta y cómo se podría de hecho implementar con gusto sí en la cuestión de datos de información siempre podemos utilizar más no hay duda al respecto pero en algún momento hay que llegar a tomar decisiones y hay una diferencia entre elaborar normativas o políticas y tomar decisiones elaborar normativas se trata de tomar decisiones basadas en los datos disponibles y hay que tomar decisiones sobre políticas y cuando se reciben los datos de los científicos que dicen cuánta agua tenemos a dónde está fluyendo cuál es su calidad qué proyectan para el futuro pero no les van a decir exactamente quién la puede usar cuánto van a usar cuánto deberían usar cuánto deberían estar agotándola o cuánto no esas son decisiones de políticas y esas decisiones reglamentarias tienen que ser hechas tomadas a nivel político pero también quiero enfatizar volviendo a lo que dije antes que se tiene que integrar a los que toman decisiones a nivel local las partes interesadas locales los usuarios por supuesto si gente de las diferentes agencias del agua medioambientales gobierno federal etcétera pero esas decisiones van a impactar a comunidades locales por lo cual los locales tienen que ayudar a tomar esas decisiones basándose en los datos disponibles sería muy bueno tener más datos pero en cierto punto hay que tomar decisiones si vemos por ejemplo el plan de aguas de Texas que es este enfoque se tomaron decisiones hace 20 30 años basados en datos de esa época y esas decisiones se modifican cada 5 años cada 10 años basándose en información nueva y yo creo que esto es algo que se puede hacer de manera similar con hueco bolsón y cualquier otro recurso hidrológico que compartan México y Estados Unidos o sea no tenemos que esperar a tener suficientes datos nunca vamos a tener suficientes eso es una cosa que quería decir en cuanto a la idea de la utilización yo lo propuse como una idea para debatir para discutir idealmente yo creo que si es una cuestión ideal digamos podríamos manejar el acuífero gestionarlo con una unidad como una unidad única teniendo un organismo único que tome decisiones que diga bueno este pozo se va a bombear tal cantidad este otro pozo tal cantidad en este momento vamos a recargar o vamos a determinar costos basados en esta fórmula eso sería una situación ideal y de hecho hay algo parecido con el acueducto Genovés entre Francia y Suiza eso se hizo hay una comisión local que de hecho ha unitizado transformado en una unidad ese acuífero y como unidad se decide cuánto se va a extraer cómo se recarga cómo se dividen los costos se podría hacer lo mismo entre Estados Unidos no lo sé es posible la política siempre interfiere pero por lo menos comencemos bajo el supuesto de que se podría hacer cómo lo haríamos cuáles serían las prioridades qué sería lo importante cómo podríamos comenzar a tomar decisiones de gestión de distribución de bombeo de recarga de distribución de costos a lo mejor no podemos lograrlo pero por lo menos creo que nos vamos a acercar a una situación en la que sabemos cómo piensa el otro lado cuáles son sus deseos y necesidades y qué es lo que estarían dispuestos a ceder que es lo que es muy importante aquí para poder lograr la cooperación muy bien no sé si algún otro panelista o algún otro ponente querría responder a esta idea de la unitización del acueducto o del acuífero alguien más querría responder o comentar yo estoy totalmente a favor muy bien voy a decirlo si yo también estoy a favor de la unitización todos queremos construir juntos pero la ventaja que tenemos en el área del paso ciudad de Juárez es que nos conocemos muy bien tenemos una muy buena relación tenemos un ambiente de cooperación que ya se ha desarrollado entonces si localmente podemos juntar un equipo que pueda debatir lo que ha mencionado el doctor Eckstein todavía de todas maneras necesitaríamos muchos dólares para resolver los grandes problemas que ocurren de ambos lados de la frontera y eso no puede ser necesariamente ser no puede ser manejado por los gobiernos locales eso va a necesitar el apoyo a niveles más altos si puedo comentar algo rápidamente esto es algo y quiero comentar lo que estaba diciendo comisionado Druzina lo que dijo Mario López en los comentarios sobre este grupo foro comisión de cooperación nacional binacional que tendría que estar bajo UWC y SILA bueno estoy de acuerdo en que si necesitamos la formalidad de UWC y de SILA pero tiene que estar orientado localmente o sea formal pero local no sé como mejor describirlo pero eso es lo que yo imagino como va a tener la mejor chance de éxito y un comentario adicional con agua en México según lo entiendo yo gestiona agua de superficie y agua subterránea en Estados Unidos y UWC está a cargo de agua de superficie si agua subterránea Estados Unidos la IWC participa en el análisis de acuíferos pero no tiene la responsabilidad directa por ellos entonces eso podría ser un paso que hay que tomar tenemos una pregunta de Stephanie Paladino pregunta sobre las opciones para implementar medidas o intervenciones en fases en etapas si eso ha surgido bueno en muchas de las estrategias de las que hablamos en las presentaciones ella dice que no es que tiene que ser una cosa o la otra simplemente se podrían hacer las cosas en diferentes fases o etapas en combinación entre sí no sé si Alex o Alfredo quieren responder o comentar sí yo creo que es importante entender y creo que fue el Gabriel el que lo señaló que hay que tomar pequeños pasos para esta agenda binacional para gestionar estos acuíferos transnacionales hemos visto en las respuestas las preguntas de los participantes se habló de la disponibilidad de datos y se trata no solamente de tener la disponibilidad de datos también es una cuestión de del tiempo tenemos que tener una medición correcta del tiempo especial tiempo que no tenemos tenemos otros problemas todo lo que tiene que ser la hidrología es un proceso en tiempo real no es solamente datos disponibles porque eventualmente los datos los vamos a tener después de unos pocos años y la solución ya no va a ser aplicable entonces creo que si es una cuestión de ir paso por paso pero tenemos que tener una visión general de cómo gestionar este sistema binacional muy bien tenemos una pregunta de Maru Colef cómo se puede lograr la participación de todas las partes interesadas de ambos lados de la frontera en México y Estados Unidos para este proceso participativo y cuáles son las instituciones gubernamentales que participan también Bill Joe levantado la mano perdón no puedo ver en este momento a la gente puedo ver las preguntas nada más Joe si quieres hacer un comentario adelante con respecto con respecto con respecto a implementar un favor si puedes ir al canal con respecto a implementar las fases creo que con respecto a la implementación en fases el modelo de juegos serios o series game batalló con las opciones de diferentes costos y volúmenes para implementar estas decisiones ahora podría funcionar mejor si fuera un juego en que nos sentamos todos por un día o dos en una sala en un juego con partes móviles y demás eso puede haber sido parte de la limitación del evento haciéndolo en zoom pero fue difícil lograr que la gente realmente se concentrara en los detalles de la implementación y esto a lo mejor fue un obstáculo muy muy difícil claramente estas cosas si se implementan tiene que implementarse en fase por ejemplo hablamos de costos volúmenes de desalización obviamente para poner en línea una planta de desalización eso tardaría tiempo entonces sí creo que eso es correcto quiero decir otra cosa otra cosa que surgió del juego serio es que y con la información que estamos considerando que el nivel local o sea aún cuando es y es muy importante el aporte local en este proceso estoy de acuerdo todos lo comentaron pero los fondos los grandes capitales para lograr estos cambios tienen que provenir de niveles de gobierno que tienen esa grande cantidad de capital a menos que estas organizaciones locales tengan tengan la capacidad de implementar por ejemplo bonos públicos de miles de millones de dólares no sé eso puede llegar a ocurrir en Estados Unidos pero es un reto es muy difícil en México y creo que tendríamos que traer a los niveles superiores del gobierno para subvencionar estas decisiones las decisiones pueden necesitar ser locales regionales pero los fondos van a tener que provenir de un nivel más alto y esto no es solamente mi opinión eso se presentó en el juego comenzamos a hablar de lo que Ciudad Juárez puede hacer para reducir el bombeo que hoy en día no en el pasado esto le está poniendo mucho está afectando mucho a hueco bolsón pero ¿cómo podemos apoyar a Ciudad Juárez para que reduzca el bombeo? porque si no es una carga enorme para una ciudad que tiene muchas necesidades y ya muchas cargas entonces yo creo que eso es algo que todo en el juego respetó y se comenzó a trabajar en la discusión Muy bien y bueno como tienes la palabra también hubo otra pregunta sobre ¿cómo hacer que participen las partes interesantes interesadas en ambos lados de la frontera en este ejercicio de juegos serios? si si yo no va a contestar yo puedo ah perdone no entendía no está bien Alex adelante adelante bueno primero yo pienso que con el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años hemos construido una red importante de partes interesadas en ambos lados de la frontera así que nos valemos de estas conexiones y relaciones con las personas como el doctor Fernández Olivas que tiene conexiones muy importantes con profesionales del campo de recursos hídricos y también eso fue lo que hicimos para tener participantes con una división igual entre Estados Unidos y México contactamos a mucha gente si no recibimos respuestas hicimos el seguimiento y por eso estoy muy agradecido con todos los colegas que y con el doctor Fernando que hizo también seguimiento en el lado mexicano para encontrar los participantes y las partes interesadas bueno muy bien gracias yo creo que pues casi se nos acaba el tiempo es una discusión muy fructífera vamos muy muy bien pues parece que Oscar quiso tomar la palabra o si no hay más tiempo pero bueno si me permite muchísimas gracias le vamos a ceder la última palabra Oscar adelante bueno me pregunto entonces ¿cómo podemos avanzar? y pienso que ahora entre los esfuerzos pequeños y grandes que se han tomado han sido tomados de forma individual ustedes han llevado ya como cinco o seis años con este ejercicio y como ya señalé el trabajo que hicimos que se hizo en el grupo de trabajo de Paso del Norte y con la estructura de gobernanza y el marco jurídico que tenemos en esta región para este tipo de temas pues no nos permite establecer metas y tener un plan con objetivos específicos como no tenemos este marco jurídico establecido actualmente y puesto que carecemos de esto tenemos que buscar formas de desviar eso formas de creativas de celebrar reuniones de actualizar esta información general y para que todos juguemos un papel en esto hasta que encontremos un marco más formal e institucional para abordar este tema tenemos el plan de cinco años entre Texas y Nuevo México también hay un plan de 20 años Chihuahua ya tenemos nuestro plan 4040 pero no son planes que abordan objetivos específicos en el nivel local y no existe intercambio verdadero con los usuarios de riego con los usuarios del público que realmente pueden funcionar bien para todos entonces si no enfocamos ahora en establecer ese marco y esos instrumentos pues entonces vamos a tener que seguir con los esfuerzos individuales que siguen recordándonos de esta crisis que nos avecina es una realidad es una es algo para mí es algo triste pero también es un enfoque práctico que se está abordando para para tratar estos temas muy bien gracias muchísimas gracias quiero agradecer una vez más a los ponentes que han compartido sus investigaciones a los panelistas por sus comentarios muy interesantes y al público por sus observaciones y preguntas interesantes así que voy a ceder la palabra ahora a Rosario y a Sam y decir una vez más a ambos muchísimas gracias por recibirnos en este evento bueno muchísimas gracias Bill gracias a nuestros panelistas ha sido un evento excelentísimo un espacio de una hora y media hemos aprendido muchísimo sobre el acuifro Becobolzón y hemos puesto algunos temas sobre la mesa en los que podemos avanzar para seguir abordando este tema tal como Gabriela ha expuesto es un comienzo y comenzamos con pasos pequeños y eso ha sido un muy buen paso así que